sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial para el canal el día de hoy vamos a estar dando inicio al capítulo número 80 donde estaremos viendo creación de sudadera con capucha bien vamos a dirigirnos a camba y en camba vamos a estar seleccionando en plantillas luego vamos a estar seleccionando la quinta categoría que lleva por título impresiones personalizadas esta de aquí luego seleccionamos esta de aquí vemos que aquí nos aparece porque lo hemos utilizado recientemente le damos en sudadera con capucha pero para buscar ahora en el smart mode cuando ya la vamos a insertar tenemos que escribir el nombre en inglés bien aquí vemos que le damos en crear un diseño en blanco tenemos 1.447 plantillas creadas de las cuales están divididas en diferentes categorías como deportivas profesores de vacaciones en valentín etcétera aquí entonces creamos nuestro diseño en blanco aquí entonces nos va a aparecer lo que son distintas plantillas creadas que son las mismas que hemos visto en la parte anterior y aquí en esta parte tenemos el nombre judy como van a aparecer más adelante en el smart mode porque si ponemos sudadera con capucha no nos va a aparecer para insertar bien vamos a agregar tres páginas aquí tenemos entonces ya las tres páginas vamos a ponerle un título y vamos a ponerle cómicas aquí vamos a agregar una imagen de los simpson en este vamos a agregar una de la cómica de de winnie pooh y en la tercera vamos a estar añadiendo una imagen de bien aquí en esta tercera página será de tonier es por eso que vamos a insertarlo aquí en la parte del título vamos a borrar esto de aquí vamos con el primer diseño bien dice que tenemos un diseño de los simpson así que nos vamos acá y acá vamos a buscar por ejemplo bar simpson vamos a copiar este de aquí vamos a estar seleccionando un diseño que sea imagen png no importa que tenga también el fondo blanco porque al igual acá cuando lo vamos a copiar debe tener el fondo blanco bien vamos a pegar este aquí y lo vamos a ampliar y este será el primer diseño para lo que es la capucha bien vamos a buscar uno de winnie pooh vamos a seleccionar este de bar simpson para ver si tiene una mejor calidad ya que éste tiene la calidad un poco se ha distorsionado vamos a eliminar este de aquí vamos a pegar este que hemos copiado nuevamente y luego éste sí se ve un poco mejor vamos a pegar este de acá luego vamos acá en el que dice winnie pooh vamos a copiar y vamos a buscarlo acá vamos a seleccionar este de aquí lo copiamos copiar imagen nos vamos a camba lo vamos a pegar y vamos a ampliar lo que cubra toda la página y así vamos a hacer finalmente con el de tom y jerry así que vamos a buscar tom tom y jerry seleccionamos este de aquí para ver si no tiene fondo vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá en canva aparece con fondo vamos a buscar otro puede ser este que está aquí lo copiamos y lo vamos a pegar aquí bien vamos a ampliar el tamaño para que cubra toda nuestra página y una vez que hemos ya insertado las tres imágenes de los dibujos vamos a donde dice compartir acá vamos a seleccionar descargar y aquí vemos que sea tipo de archivo png le damos en descargar y se empezará a descargar se va a descargar en un archivo zip luego lo vamos a extraer ya sea con el programa de zip o winrar aquí entonces vemos que es el tipo de archivo zip le vamos a guardar en escritorio le damos en guardar y nos vamos a dirigir a escritorio vamos a cerrar esto de aquí y aquí entonces se nos ha descargado el archivo zip lo vamos a extraer aquí en escritorio y una vez finalizado nos deben quedar las tres imágenes aquí así de esta manera nos vamos a dirigir a canva y en canva vamos a dirigirnos a inicio ya podemos cerrar esto de aquí luego vamos a seleccionar inicio aquí y vamos a seleccionar esta última opción que dice smart mocos luego vamos a ver que si nosotros escribimos en la barra de búsqueda lo que es sudadera no nos va a aparecer es porque tenemos que escribirla en inglés y el nombre que nos aparecía era jodi le damos aquí le damos así seleccionar y luego vamos a estar seleccionando uno de los diseños que tenemos aquí puede ser este para hombres y vamos a buscar uno que sea gratuito en esta parte que tenemos aquí son las de cuenta profesional y las que no cuentan con ese icono es porque son gratuitos así que vamos a buscar uno de los que sean gratuitos como este que tenemos aquí lo seleccionamos luego aquí le vamos a dar en seleccionar para subir lo que son las imágenes a la nube o al drive de nuestro canva aquí entonces vemos que tenemos estas tres imágenes así le vamos a dar aquí donde dice subir para que se suban entonces con el fondo blanco que nosotros le hemos establecido le damos aquí abrir vamos a esperar a que carguen aquí empezarán a cargar las tres imágenes que se están subiendo ya una vez cargado entonces vamos a seleccionar esta imagen que tenemos ya en el fondo blanco le damos en seleccionar y esperemos que se agregue a lo que es la sudadera con capucho y bien estaría quedando de esta manera para poder que se muestren los pies nos vamos aquí a la parte de ajustar imagen y aquí donde dice esto vamos a subir un poco para arriba para que quede de esta manera le damos en guardar y vemos que ahora si se muestra lo que es la imagen de varsin solo la vamos a eliminar y vamos a seleccionar otro de los diseños vamos a seleccionar el diseño de Tom y Jerry le damos en subir y el último diseño de Winnie Pooh lo vamos a trabajar en una capucha sobre una mujer así que lo seleccionamos esperemos a que se agregue y estaría quedando de esta manera bien si ajustamos la imagen también podemos colocarla un poco más hacia arriba o podemos alejarla para que se vea más pequeña aquí le damos en guardar y así estaría quedando nuestras imágenes de en la sudadera con capucha bien vamos entonces a dirigirnos atrás y acá en esta parte vamos a eliminar hombres que son mens le damos aquí buscamos así y entonces vamos a seleccionar el diseño de una dama puede ser este que está aquí o también puede ser el de la niña vamos a seleccionar este de la niña que está aquí esperemos a que cargue la plantilla y aquí entonces le damos en seleccionar le damos en seleccionar y vamos a buscar el diseño ya el diseño se va a mantener en la nube en Canva así que no tenemos que estar subiéndolo sino que solamente lo vamos a seleccionar y luego vamos a la parte de abajo donde dice seleccionar y esperemos a que cargue nuestro diseño en lo que es la sudadera con capucha y automáticamente se va a agregar a nuestro diseño y estaría quedando de esta manera igual también podemos ajustar la imagen en este caso la vamos a dejar así vamos a subirla un poco solamente vamos a aumentar lo que es el tamaño que quede así y le damos en guardar y así se estaría viendo lo que es la sudadera con capucha con el diseño de Winnie Boo luego para guardar solamente le damos aquí donde dice guardar y aquí ahorita nos va a abrir una ventana donde nos pide si deseamos guardarlo como imagen lo mismo podíamos hacer con las anteriores solamente que lo he dejado para hacerlo con la última ya entonces así estaría quedando el diseño de la sudadera con capucha de la cómica de Winnie Boo esperemos a que cargue lo que es la descarga aquí le damos en descargar y nos abrirá esta carpeta entonces esta ventana le damos en escrito le vamos a guardar le damos en guardar aquí vamos a minimizar esto y acá ya está entonces descargado lo que es nuestra imagen del diseño creado y así estaría quedando y esto sería todo por este capítulo recuerda darle like al video y suscribirte a mi canal hasta la próxima